¡Hola! Mi nombre es Maite Rocío Muñoz Torres. Tengo ocho años. Soy de Fundación CEPA. El mar. Oh, mar verde azul, hermano de la tierra, tesoro misterioso, me asombra tu belleza. Tus olas inquietas, de espuma salada, me traen canciones, besando a la playa. Los peces, las algas se mecen en ti, y yo en tus orillas me siento feliz. La mar de cosas. La luna mueve mareas. Las mareas hacen olas. Las olas es lo que suena dentro de las caracolas. Las estrellas son el mapa que de noche pintan el cielo, para que encuentren su casa, marinos y marineros. ¡Chao! Las olas y la arena. El mar, el sol. El pecesito nada con el caracol. Hola, mi nombre es Mariela Mundaca, del Colegio Polivalente Domingo Parra Corbalán. Mi comuna es Coronel. Les voy a leer la Escuela del Fondo del Mar, Celia Viña. ¿Conocerla? Escuela del Fondo del Mar, donde los pescaditos se van a estudiar. Mañana no hay clase, que mañana es fiesta. Vamos a mirar desde la escuellera el fondo del mar. Abuela, que no hay escuela. Las olas altas rubias dibujan sobre la arena. Tablas de multiplicar. No llores pescaditos. No llores ya más. En tu escuela del fondo del mar, la rosa de los vientos vamos a dibujar. Sobre la pizarra azul del mar. Hola, soy Fernanda de Tomé y hoy día les voy a recitar una poesía que es de Marisa Alonso. Esta poesía se llama El mar. En el mar la brisa, en el mar azul, las olas, los peces, el cielo, la luz. Los cangrejos juegan en la blanca arena, la tortuga ova en la luna llena. Noches de vermelas. Hola, soy Daniela Enrique, tengo nueve años y vivo en Lola. Canción marinera. Todos somos marineros, marineros que saben bien navegar. Todos somos capitanes, capitanes de la mar. Todos somos capitanes y la diferencia está solo en el barco en que vamos sobre las aguas del mar. Marinero, marinero, marinero. Capitan, que llevas un barco humilde sobre las aguas del mar. Marinero, capitán, no te asustes. Neofragal, que el tesoro que buscamos, capitán, no está en el seno del puerto, sino en el fondo del mar. Hola, mi nombre es Antonia Vega Jaramillo, estoy en el colegio de la Dama Blanca de Talcahuano y hoy le voy a presentar el himno de Talcahuano. Desde el mar entregando caminos, con sonido de carro y metal, viejo puerto te adentra el tiempo en tus hombres que saben mirar. Saludaron la historia de la tarde, desde conquistas del yemo de andar, y en el paso te fueron esforzando con esfuerzo común y zapar. Te adentraste fabuloso de la noche, con palabras de acero y de sal, y se han quedado en tus redes y dejan trancos y huellas rocios y soñar. Y unos ojos morenos sostienen cada anhelo en tranquila de espera, son los hombres que adentran tu noche, cosechando a régoles del mar. Desde el mar entregando caminos, con sonido de carro y metal, viejo puerto te adentras el tiempo en tus hombres que saben mirar. Hoy tus brazos alargan la tarde, de sereno trabajan mostrar, y los hombres creyentes a un hijo que se elevan con su imaginar. Vieja arena adentras a un hombre, que con el otro levanta un pan, talcahuano, aleja que envuele vida, niño, trabajo y solado. Dura roca que empujas al tiempo, entregando su espuma industrial, vas adentro de un pueblo que avanza a remo y a remo, a un común crepitar. Gracias. Hola, yo soy Gustavo Adolfo Torres Cruces y soy estudiante del Liceo Comercial de Talcahuano. Y este es mi poema. Como suave ola del mar, como suave ola del mar, déjate llevar. No mires hacia atrás, dale paso a la felicidad. Siente el aire que acaricia cuando pasa por tu piel. Oye el canto de las aves que llena tu alma de placer. No detengas tu camino, vence tus miedos y tristezas. Canta, ríe, que la vida te depara mil sorpresas. Mira siempre hacia adelante, abre las puertas del amor, y verás que nunca es tarde para dar tu corazón. Hola, hoy día vamos a leer un poema. Se llama Se alegra el mar, de José Borostiza, extracto. Iremos a buscar hojas de plátano al platanar. Se alegra el mar, iremos a buscar en el camino padre de las manejadas de lino. Se alegra el mar, porque la luna cumple quince años apenas. Se pone blanca, azul, roja, morena. Se alegra el mar, porque la luna aprende consejos del mar. El perfume de nardo se quiere mudar. Se alegra el mar. Siete varas de nardo, desprende para mi novia de lindo pie. Nombre, Violeta Segura, ciudad, Talcahuano, colegio de Chahuil. Adiós. Vamos a ser al mar, de Guillermo Prieto. Tu nombre, Omar, en mi interior resuena. Despierta mi cansada fantasía. Conmueve, engrandece a la alma mía. De entusiasmo férvido a la hiela. Nada delimitado me comprime, cuando imagino contemplar tu seno. Aludo melancólico y sereno, ofrente augusta, tu mugir sublime. Serás, Omar, magnífico y grandioso, cuando duermas resueño y sosegado, cuando tu seno, quieto y dilatado, acaricia el ambiente delicioso. Mi nombre es Daniela Coloma, soy del Colegio El Bosque de Arauco. El mar triste de Antonio Machao. Palpita un mar de acero de olas grises, de entre los toscos murallones roídos del puerto viejo. Sopla el viento norte y riza el mar. El triste mar arrulla una ilusión amarga con sus olas grises. El viento norte riza el mar y el mar azota el murallón del puerto. Cierra la tarde el horizonte enubarrado. Sobre el mar de acero hay un cielo de plomo. El rojo bergantín es un fantasma sangriento. Sobre el mar, que el mar sacude. Lúgubre suma el viento norte y silba triste en la agria lira de las jarcias recias. El rojo bergantín es un fantasma que el viento agita y mece el mar rizado. El tosco mar rizado de olas grises. Mi nombre es José Fuyoa Coloma, soy de Arauco, del Colegio Arauco. Hola, mi nombre es Emily Macías, estudio en la escuela de Cochorgo y soy de tercer año básico. Y voy a decir un poema del mes del mar. Junto al mar de José Guillermo. Si muero que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises, mi escudo no habrá que luchar. Si muero que me dejen las olas. El mar es mi jardín. No puede quien amaba las olas desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento que ciega con vos. Que ciega pesadumbre y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, yo volveré a nacer. Gracias. Muy serena está la mar de Gil Vicente. Muy serena está la mar a los remos remadores. Esta es la nave de amores. Al compás de la serena cantarán nuevos cantares. Remaréis con tristes penas, vuelos remos de pesares. Ternéis suspiros a pares y a pares los dolores. Esta es la nave de amores. Y remando atormentados hallaréis otras tormentas. Comares desesperados y desastradas afrentas. Ternéis las vidas contentas con dolores mayores. Esta es la nave de amores. Soy Javiera Isabel Grande Molina. Soy de la región del Bío Bío, Escuela Coyorhue.